¡Hola, mirenitos, mirenitas! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Zimba! Y como lo ven, soy un pedazo de caca. Bueno, un pedacito de caca, chicos. Soy una caquita pequeñita, vean esto. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a jugar Roblox y vamos a hacer un hobby, pero somos una caca. Dios mío, ¿quién me habrá creado a mí? Estoy triste. ¿Quién me habrá creado? No sé. Bueno, chicos, si te gusta hacer caca, ¡Es momento de que te peguen un pedazo de like, te suscribas a este canal, activas la campanita de notificaciones que suena! ¡Y comencemos! Ok, chicos, y aquí dice que por acá comenzamos. A ver, necesitamos explorar todo y dice, usa salto doble para limpiar huecos más grandes y paredes atrás. Ok, podemos saltar doble. Ok, también tenemos el impulso es clave, rueda hacia atrás y hacia adelante para darte un impulso necesario antes de saltar. Ok, chicos, Dios mío, no sé cómo oleré, cómo oleré, yo no lo sé. Ok, perfecto, tenemos que saltar, perfecto. Saltamos y... ¡Woohoo! ¡Lo logramos! Ya estamos en el nivel 3. Uy, ¿vieron esa caca? Esa caca es veloz. Es una caca voladora. Ok, tenemos que saltar acá y vamos a intentar llegar hasta el final siendo una caca. ¿Será que podemos evolucionar nuestra caca? No lo sé. También tenemos una ruletita por acá que vamos a girarla a ver qué nos toca. Ok, giramos esta ruleta y... ¡Oh! ¡Nos han dado gravedad! ¿Nos han dado gravedad por cuánto tiempo? ¡Oh! Con esto podemos saltar mucho más rápido. Ok, perfecto, saltamos acá. ¡Woohoo! Ok, perfecto, aquí saltamos. Y lo que voy a hacer es venirme para esta parte de acá. Amigos, soy una super caca. Voy a adelantarme algunas cosas aprovechando estos dos minutos. ¡Dios mío! ¡Dios mío, amigos! ¡Woohoo! Ok, 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 saltamos. Hay que aprovechar esos dos minutos para llegar hasta los mejores niveles. Ok, vamos a aprovechar. ¡Woohoo! Ok, perfecto. Uy, 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 cuidadito aquí, cuidadito. Nos hacemos caca. Ok, saltamos. Perfecto. Ya vamos por el nivel 10. ¿Cuántos serán? Me imagino que serán 100. Me imagino yo. Ok, estamos en la etapa número 1 y tenemos 0%. ¿Y hasta dónde es esto? Por Dios. Amigos, soy una caca mínima. Soy una caca pequeñita. Y no vamos a poder salvarnos de esta. Ok, perfecto. Punto de control. Venimos por acá. Va, 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 va. Ok, venimos por acá, por el camino de la caca. ¿Y qué es esto? Ok, ¿esto es lava? ¿Esto es lava? Uy, uy, uy. ¿Se imaginan una caca rostizada? Pues yo no. Ok, nos vamos a venir justo aquí sin el resorte y luego nos los ponemos. Uy, 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 uy. Perfecto. Saltamos, saltamos, saltamos. ¡Vamos! Amigos, nunca habían visto una caca tan tierna como yo, ¿verdad? Pégate un like si eres una caca tierna como yo. Ok. La verdad, nunca he hecho una caca así de tierna y pequeña. Mis cacas son un poquito más grandes. A ver, de verdad. Yo creo que esta sería una pelotita de caca. O sea, sería un mínimo de la caca de las personas normales, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a venirnos acá. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Uy, creo que tenemos que saltar de esta manera. Uy, amigos. Pero, amigos, soy una caca muy arriesgada, ¿no? Ah, verá que puedo tener doble salto. No me acordaba, amigos. Doble salto. Amigos, por acá, amigos. Uy, 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 uy. Doble salto, doble salto siempre. Perfecto. Perfectísimo. ¡Vamos, vamos! ¡Woohoo! Esta parte está como complicada. Uy, uy, uy. Cuidadillo, cuidadillo. Uy, uy, uy. Casi, casi. Realmente no sé por dónde voy. Sinceramente, voy por la 27, pero no voy por ninguna etapa. O sea, voy 0%. ¿Por qué? ¿Ha mullado esta cosa? Pues no lo sé. Ok. Saltamos por acá y luego por acá. Cuidado con esto que nos volvemos caca. El doble salto me ha salvado un montón de veces. Fíjense esto, fíjense esto. ¡Woohoo! Amigos, algo aquí no me huele. No me huele bien aquí. Algo aquí no me huele bien. Ah, soy yo mismo. Ah, soy yo. Ok, ok. Ay, 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 ay. Saltamos doble. Perfecto. Nos venimos para acá. Ok. ¿Será que podemos ir por el medio? Creo que no, amigos. Si nos venimos por el medio, como somos una caca un poco resbaladiza, creo que resbalaríamos, ¿no? Venimos acá por las paredes. Uy, ¿qué es esto? ¡Propulsor! ¡Vamos, vamos! ¡Woohoo! ¡Caltamos! ¡Lo logremos, lo logremos! Soy muy sincero, no sé por dónde voy, amigos. Aquí hay un pocotón de personas, pero no sé cuál seré yo. ¿Cuál será la caca ganadora? Pues, al parecer, la del conejito este de acá y la del pelotocino. Vamos a ver si los podemos alcanzar. Están un poco complicados, pero vamos a ver si lo logramos. Ok, vemos aquí la tienda. Y, eh, ¿esto qué será? No lo sé. Ah, nos podemos equipar esto, la quinta etapa. Eh, ¿qué es esto? No entiendo. Ahora somos una caca roca. Ah, vean. Ahora dejamos una estela un poco rosada, ¿no? Nuestro olor es rosa. O sea, seríamos una caca de niña, ¿no? Porque nuestro color es rosa. Vean, vean. Cuando pasamos, el olor que dejamos es un poquito rosado. Como de frambuesa. Vamos, saltamos acá. ¡Dios mío santo! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos! ¡Saltamos doble! ¡Perfecto! Podemos seguir. ¡Vamos, vamos! Estamos pasando ya las personas. Ok, creo que lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Cuando vean la meta por allá, no puede ser. Ya vamos por el 68. Yo creo que podríamos equiparnos incluso esta de acá blanco. ¿Cómo será? Ah, ok. Este será un olor como a talco, ¿no? Sería como un olor a talquito de bebé. Este sería yo siendo una caca de baby. Vean, vean mi olor. Mi olor es así como a talco. Ok, esto se pone cada vez más complicado. ¡Uy, uy, uy, uy! Amigos, tengo miedo de hacerme caca. Ok, perfecto. ¿Cómo hago aquí? Ok, creo que aquí tengo que saltar así. Uy, 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 qué miedo. Qué miedo tengo. Ok, y luego... Uy, 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 uy. Oh, amigos, no me lo puedo creer. Ni yo sé cómo salí de esta. Bueno, es que yo siempre salgo así de traseros. O sea, entonces es normal que yo salga de algún lugar, ¿no? Ok, aquí creo que tengo que entrar por acá. ¡Oh, amigos! Soy una caca atleta. Tengo talento, amigos. Ok, chicos, cada vez se va poniendo como más complicado. ¡Vean esto! Los niveles cada vez se ponen un poco más complicados. Tenemos que saltar por acá. ¡Ahí me caí, amiga! ¡Amiga caca! ¡No, chicos! ¡Hemos perdido una caca! ¡Ay, no! Ahora tenemos que escalar por acá, por esta parte rosada. ¿Estamos por qué etapa, amigos? Por aquí la etapa rosada, ¿no? Podemos hacer el olor negro, amigos. O sea, este es el olor más podrido, amigos. O sea, realmente ahora sí soy una caca auténticamente piche. Auténticamente podría. Escalando por acá. ¡Perfecto! ¡Woo-hoo! ¡Vamos! Ok, vamos, vamos, cajita. ¡Confío en ti! Ok, cada vez los saltos dobles son más complicados. ¡Vamos! ¡No! Roja, no me la puedo creer. Y aquí vemos una caca. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¿A qué hueles? Hueles bien horrible. Ok, 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 ok. ¡Vamos! Ok, salto doble, salto doble. ¡Épico! Lo logramos. Ok, pero qué complicados son estos niveles. ¿Qué les pasa? ¿Ustedes creen que una caca de mi tamaño puede entrar acá? Eso es una grosería y una falta de respeto, de verdad. Ok, chicos, ahora estamos aquí como en la lava y esto se siente muy caliente. ¡No nos derretimos, amigos! ¡No nos hicimos chocolate! Ok, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¡No sé, no sé! ¡Ay, ay, ay! ¡Me caí! Ok, yo creo que de aquí tenemos que saltar acá. Dios mío, ¿pero qué saltos son estos? ¿Qué clase de saltos son estos? Ok, chicos, creo que tenemos que pasar por aquí y lo logramos. Siento que pasé por un toilet. ¿Qué es esto? ¡Ay, ay, ay! ¿Alguien que me ayude, alguien que me ayude? Ok, pasamos de nuevo. ¡Woo-hoo! ¡Lo logramos! Ok, como que cada vez se reducen las cosas acá, chicos. Vamos a ver si logramos venirnos hasta acá. Dios mío, sí lo logramos. ¡Vamos! ¡Woo-hoo! Ok, perfecto. Dios mío, pero soy una caca atleta. Soy una caca hacker, amigos. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chicos, casi muero! ¡Casi muero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y ahora qué es esto? Ok, creo que tengo que venirme por acá. Cuidado, cuidado, caemos en el fuego. Cuidado, caemos en el fuego. ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora qué tengo que hacer? No sé. Ok, vamos, vamos. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¿Qué es esto, por Dios? ¿Vieron qué delgadito es esto? Ok, no puedo creerlo. Ok, ya llegamos a la zona blanca. Por Dios. Esto cada vez se pone más complicado. Realmente no sé ni por dónde voy. Ok, perfecto. Vamos, 110. Perfecto. Aquí saltamos. ¡No! Estamos por aquí. ¡Perfecto! ¡Woo-woo-woo! ¡Lo logramos! Ok, saltamos de nuevo. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es esto? Ok, saltamos acá. Perfectísimo. Esto no está tan complicado. Ay, Dios mío, sí está complicado. Ok, con doble salto todo se puede. Dios mío, vean cómo rodamos. Rodamos literal como una caca. ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¿Qué es esto? Vamos a ver. ¡Uy, uy, 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 chicos. ¡Ay, qué miedo tengo! ¡Ay, creo que me hice caca! Ah, bueno, ya, yo soy una caca. Vamos a subir. Pero ¿qué es esto, amigos? Alguien que me explique. ¿Qué es esto? Ok. ¿Por dónde estoy subiendo? Por el camino al cielo, porque eso está complicado Ahora tengo que entrar aquí Ok, lo logramos, venimos acá Dios mío, ¿qué es esto? Alguien que me explique qué es esto Vamos y vamos a ver qué va a pasar Uy, 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 ¿esta será la primera etapa? Ok, dice Únete al grupo para desbloquearlo No sé dónde estoy, amigos A ver, vamos a darle acá Ok, nos han dado que esto es una vida No sé para qué es esto, me lo acabo de tomar Lo que yo voy a hacer ahora es entrar aquí Al, a ver, a ver, ¿qué es esto? Portal del prestigio, entramos, vamos a ver qué sucede ¿Qué pasó? ¿Empezamos desde el inicio? ¿Será que eso es como un reveal, algo así? Pues bueno, miren, miren, miren Aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, chicos Déjame verlo en los comentarios si esta caca Es tu favorita Chaito, chaito, digo mochito